Música Linda, preciosa, fin fina Eres un ángel del cielo Eres la flor de capullo La suave olor de una rosa Linda, preciosa, fina Eres un ángel del cielo Eres la flor de capullo La suave olor de una rosa Música Me da su pulgor Lleno de amor y cariño Siempre con toda bondad Donde se estacia mi alma Llena de felicidad Siempre seré en tu vida El fiel guardián de tu amor Eres mi cielo Mi luna La que me da su pulgor Lleno de amor y cariño Siempre con toda bondad Donde se estacia mi alma Llena de felicidad Siempre seré en tu vida El fiel guardián de tu amor El fiel guardián de tu vida El fiel guardián de tu vida Tieno de tu vida